Buenas tardes a todos Hoy, ya os ha dicho Jordi, la presentación de Fernando y de Ben Un poquito diferente, porque el hecho de que quisiéramos traer a Fernando Fue una de nuestras prioridades a principios de la temporada Se demoró un poco en el tiempo, porque entendíamos que después de la temporada que había hecho en Ávila Y sus posibilidades de jugar en oro y sus expectativas personales de querer hacerlo Se dilató un poco en el tiempo el hecho de que pudiera venir Pero era uno de los jugadores que yo quería desde el principio Por su forma de entender el juego, por sus características como jugador Y también por las referencias que tenía a nivel personal de él Y bueno, espero que tenga una temporada excelente, que nos ayude a crecer como club Nos va a dar la posibilidad de jugar con muchos espacios en ataque Nuestros grandes van a sentirse cómodos jugando en situaciones de poste bajo Porque él nos va a abrir mucho el campo Entiende el juego, sabe jugar colectivamente Y eso es algo que me interesaba mucho Y además tiene la virtud de poder ayudarnos en el rebote Espero que sea una muy buena temporada para él, que su suerte sea la nuestra Y que siga creciendo como jugador y que ayude a crecer a nuestro club Y con Ben fue diferente, porque fue el último jugador en fichar Nos faltaba una pieza Nos faltaba un jugador que nos pudiera dar chispa Que nos pudiera dar posibilidades de anotar con facilidad Que en sus manos tuviera posibilidades de crear juegos Que no dependiese todo del juego de nuestros bases Porque son creativos, tanto de Guille como de José Sino que desde el puesto de escolta buscábamos ese tipo de jugador Su capacidad de anotación Y esa capacidad que yo creo que tiene Ben De poder cambiar ritmos y tendencias de partidos Y estoy muy satisfecho con su llegada Yo creo que se está adaptando bastante bien al juego que aquí se hace Y bueno, creo que tendrá un protagonismo importante dentro de la plantilla Bueno, después del único partido que hemos jugado hemos tenido una serie de problemas Bueno, el golpe de Ben en la cabeza Bueno, él ya no se encontraba bien Yo creo que estaba atravesando un proceso gripal Y hasta ayer no pudo entrenar Después del partido que jugamos contra Jugamos en Coria Y Brandon Sevirumbi Tiene un proceso también vírico Y tampoco pudo entrenar ayer Quizá lo que me preocupa más es un poco la contractura muscular que tiene en Ro Porque ayer quiso entrenar, tuvo que dejarlo Bueno, no es nada fuera de lo normal dentro de una pretemporada Pero que sí es cierto que subunido a los problemas que tuvo Aña No nos deja tener demasiada continuidad Eso no quiere decir que yo no estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo Yo creo que estamos trabajando bien y duro Pero ojalá pudiéramos tener todo para ir acoplando a la gente, al grupo Con un poquito mejor, no a más velocidad ¿Y todos los movimientos de esta semana, los partidos que se cambian ¿Te cambian un poco también lo que tienes previsto? Cambia todo Todo ha sido un cúmulo de mala suerte y de desastre Que hemos podido solventarlo como hemos podido Pero las semanas de pretemporada están muy pensadas Y las tienen muy estructuradas para las cargas de trabajo Y cuándo quieres tener los partidos para que realmente las pretemporadas te valgan Para lo que lo queremos, que es que el equipo se vaya haciendo Y bueno, no nos ha quedado más remedio que agrupar los dos últimos partidos Al final de la semana porque es que no haya fechas para poder hacerlo Porque lo que no queríamos es cargar en la última semana de entrenamiento Demasiados partidos porque creíamos que no nos venía bien Así todos nos tenemos que, posiblemente nos tengamos que saltar un partido de pretemporada Que sea el de Ávila allí Porque no hay forma de encajarlo ¿Estás contento con un plantillo? Yo siempre Siempre acabo una plantilla Luego nos saldrán mejor o peor las cosas Pero es lo que hemos querido fichar Y yo estoy muy satisfecho con la plantilla Y con, a nivel jugador y a nivel personal Por hacer unos chicos estupendidos Pero gracias sobre todo La gente que tira del carro Que sigue tirando del carro Sí, yo bueno Yo soy Siempre estoy muy agradecido No solo ya, no lo veo tanto desde el plano de entrenador Sino de como alguien de aquí De la casa que me considero y cacereño Pues de toda la gente que son capaces de aportar Unos con, económicamente Otros como puede ser, como el montadito Con el aporte que les da a los chicos En las comidas Y luego el trabajo de directivos Y el trabajo de, evidentemente De todas las empresas que colaboran Y por supuesto con las instituciones Yo personalmente siempre estoy muy satisfecho Y ojalá podamos dar un salto de calidad En el sentido de que la gente no esté con nosotros Que la gente vaya al pabellón Y que a ese grupo de gente Que siempre colabora Pues se sume mucha más Para poder crecer Yo creo que este año Tenemos el partido desde la humildad Tenemos gente joven Que apunta a buenas maneras Que luego tiene que demostrarlo A la hora de competir Nos faltan los jugadores Que el año pasado nos dieron la consistencia Porque eran muy veteranos Y tenían mucha experiencia Este año creo que Desde la prudencia y de la humildad Creo que trabajaremos mejor Pero ¿Por qué no vamos a poder apostar Por estar todo más arriba posible? Yo desde luego Así lo voy a intentar ¿De acuerdo? ¿Cómo querías definir? ¿Te ha faltado algo? ¿Habrías metido algo? Bueno, si ahora Posiblemente nos pueda faltar un partido Pero Es el de Ávila Que posiblemente el de allí No podamos jugarlo Pero bueno Yo creo que Al final Como ha transcurrido la semana De baja Ben que no pudo entrenar hasta ayer Brandon que no entrena Y Ro que están parados Pues bueno A ver si los recuperamos a todos Para el viernes Y el sábado podemos jugar a buen nivel Bien Cuéntanos El equipo sobre todo Muy bien La plantilla Nos llevamos todos Hacemos un buen equipo Yo creo Buena gente Todos No hay ninguno Que Y la ciudad pues Poco que vi El par de paseos que vi Bien Una ciudad pequeña Acogedora La gente está con el equipo Muy contenta Pregunta por favor ¿Cómo te engaña Nietzsche? No me engaña No me engaña El Cáceres siempre fue un club grande Y Las expectativas de este año Es estar arriba Y estar entre los primeros O sea que Eso Siempre llamo ¿Y a tu aportación La del equipo Más de la que ha hecho De la media Te has hecho el espacio Sí ¿Al aventador? Desde atrás también Desde la defensa El rebote Abrir el campo Como dijo Para ayudar A los otros vivos ¿La primera sensación del equipo, compañero de fútbol? Bien, ya conocí a unos cuantos de haber jugado contra ellos. Con Carlos Toledo ya viví en Murcia. Y a los que no conocía Ben, vivo con él y perfecto. A Brandon, a Sevirumbi también, muy buena gente. La verdad es que somos todos un buen equipo además, buena piña. Hablar de los objetivos, ¿te has dicho que no digas que no vamos a ser por el acceso? No me dijeron que no me dijeran, pero ya lo dije en la primera entrevista. Es pronto todavía, queda mucha temporada y estamos en pretemporada todavía. Un partido actual. Pero por tu experiencia, por tu conocimiento de la Liga, ¿tú crees, estás convencido de que este equipo es la Liga? Sí, sí, sí. El equipo que hicieron este año, yo creo que vamos a estar arriba, vamos a estar a luchar por el ascenso. Pero con calma. ¿Hasta el momento le está gustando mucho la experiencia aquí? Really, I feel welcomed by the coaches and my teammates. I really like my teammates and my coaches. Se siente acogido por el entrenador o los entrenadores y los compañeros. I like the city so far, like, from what I've seen of it. Y de lo que vio de momento de la ciudad, le gusta. And I just, I can't wait for the season to stop. Tienes muchas ganas de que empiece la temporada. ¿Me preguntas? ¿Por qué elige la opción de Catholics? Why do you choose the option of Catholics? Well, it was a long decision between me and my agent, obviously. Fue una decisión pensada entre él y su agente. And I felt like it was a very good situation and a good club with good history. Y que es un club con buena historia y es una buena situación para él. And I was also told by other coaches that we have a very good coach. So I can learn a lot. And it's Spain. It's the best country in Europe for basketball. Y que es España, que es el mejor país en Europa para toda la competencia. Bueno, tenéis que tener en cuenta que su agente es un antiguo jugador de Cáceres. Que es Cez Cabezas. Que fue el Junior de Oro y lo tuve yo como jugador. No sé si entero sabe. ¿Tienes tu agente aquí? Sí, sí, sí. Y otra pregunta, por favor. Sí, me sentí bien. Yo creo que jugó, sí, se sintió bien, metió 13 puntos en 13 minutos y luego le dio un rodillazo en la cabeza que se quedó lo mejorado y el resto del partido. Define myself as a player and what can I bring to the team? Well, as a player I'm a hard worker, that's what I always try and do is work hard first, before anything, do you want to say that? Se define as a player that works hard and that his first objective is to work hard and then the rest of it. Obviously I'm known for my shooting ability, but I can also play some point guard and dribble too. I just mainly want to be a good teammate and it's, you know, it's more about the team than myself. And I want to be a good teammate of the team and it's not about him, it's about the team. Would it be normal if he did the numbers of the other day? Or maybe it's going to be too much? 13.13 minutes or so? 36 minutes? He's asking if it's normal to expect to score like every time that you did the last game, 13 points in 13 minutes. I can score, I mean, it's maybe not every time, but it can happen. I mean, I have a mindset to be aggressive on offense and I guess that comes from playing a lot in the USA. But it's not, it's not a shock to me. It's not a shock. It's not a shock. Just say it's not a, it's not. I've done it before. It puts a lot in the attack and he might be able to score like that. Because it's in USA. The first thing he's attacking. And another pick-up of the other thing, he has a great record, like in the league? You have any records? Like scoring records in the league? que empató un récord con nueve triples en un partido y este año tuve metido 8 en un partido ¿Cómo se lleva con la falta de paso de salida? ¿Cómo se lleva con el viajando? ¿Trabajando? ¿Sabes lo que decimos aquí que los jugadores viajan mucho? Sí, solo jugamos en frente a los refugiados Solo jugamos una vez con árbitros Creo que será ok No, pero entrenamiento no hace falta No, pero entrenamiento no hace falta de salida Ok Van a revivir el reto hace vain Una religión más que un juego ¡Vamos!